¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienen que ver ustedes dos con esto? ¿Cómo se les ocurre poner semejante piscina aquí en Las Lomas? Ahora sí nos votan. No, Charito, no reniegues. Mira allí. ¡Piscina municipal! El alcalde se hizo una. Oye, ahora, mami. ¿Creo que esta sea la piscina municipal? Bueno, tal vez hay una piscina enorme en otro lado y han puesto estas piscinas barriales para que los vecinos menos pudientes puedan refrescarse. Ahí, ahí, esa es, esa es. Mariel, hay que aprovecharla una vez antes de que nos cobren. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué fe! Es obligatorio el uso de ropa de baño, nada de estarse metiendo calato, está prohibido correr al huilo de la piscina y tirarse clavados. Y cuidadito cuando se hace la picha en el agua, por favor. Oye, ¿a ti quién te nombró guardián de Las Aguas, ah? Oye, yo soy el guachimán de Las Nuevas Lomas, entonces tengo que ser el salvavidas. Yo voy a ser el bello guach y a vuelta. ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no, no! ¡Abra, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! Me voy volando al trabajo. Hijita, tranquila, no te estreses, no hay por qué apurarse. Pero si yo nunca me estreso, ¿por qué lo dices? El trabajo en el restaurante puede ser agotador, así que mejor es mantener la ecuanimidad. Ok, gracias, Francesca, seguiré tu consejo. Me voy. Chao. Chao. Lo de ayer fue un hecho aislado. Alecita sabe controlar su ira. Esperemos que así sea. ¡Ya bajó la gare y dejó esta piscina acá! ¿Estoy viendo una piscina en medio de la calle? ¡Es un espejismo! ¡Fuera! ¡Fuera de mi mente, piscina! ¡Talquina! ¡Yo te salvo! ¡No, no, no! ¿Puedes explicarme esto? ¡No te explico! Gracias. Me siento tan segura en tus brazos. ¡Vuela muy alto como los cometos! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¿Te quieres aprovechar de mí, no? No, no, señorita, yo solamente quería ayudarla. ¡Eso fuera de acá! ¡Sal de acá y no te me acerques nunca más! ¡Aprovechador! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? Yo le quería ayudar, pero me dio calambre. No, no pasa nada más. ¿Jimmy, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Pero claro, ¿cómo no se va a poner histérica si se cayó al agua? Te doy toda la razón. A nadie le gusta ahogarse en plena calle. Pero no debió tratar así a Jimmy, que solo quería ayudarla. ¡Es un González! Y a mí nadie me quita la idea de la cabeza de que ellos pusieron esa piscina ahí. No creo que se atrevan a tanto. ¡Ay, por favor! ¡Claro que sí! Yo no me como el cuento de la piscina municipal. ¡Eso salvajes la pusieron ahí! Y ahora mismo voy a llamar al alcalde para que tome cartas en el asunto. Haz lo que quieras. A mí la piscina me importa un rábano. Lo que me preocupa es a Alesia y su crisis nerviosa. Y su permanencia en el restaurante. Pero tú misma viste lo que pasó. ¿No estarás pensando que... No estoy pensando en nada. Ella necesita ayuda psicológica. No más trabajo. Todo por culpa de la piscina González. Pero esto no se queda así. Voy a llamar al alcalde para ver qué piensa de la piscina municipal. Hijo, mira, te paras en la esquina y cuentas a ver si pasan ticos. Ahí te quedas. A ver, muérete un poquito a la derecha. A ver, ahí. No, un poquito más a la izquierda. ¡Papá, no! ¡Los flotadores en la bodega! A ver, repírense, por favor. Sáqueme la chancha de ahí porque le están tomando las cosas. ¡Esta es la chancha! ¡No, no, no! ¡Chara, los marcianos! ¡Los marcianos! Los marcianos son lo que tengo para decir últimamente. ¡Ay, joel, no me digas eso! ¡Marcianos! ¡Marcianos de fruta! ¡Marcianos de fresa! ¡Sí, la cosa! ¡Ya fue, ya fue! ¿Qué pasa? Su atención, por favor. Me voy a dejar mi cocolitro. ¿Qué? Su atención, por favor. ¿Qué le ha pasado? Yo soy el Beyguácer Anomar. Soy el juele con Efe, nadador profesional y les quiero dar un par de indicaciones. Así que estén atentos. La primera es cómo calentar el cuerpo antes de entrar a la piscina. Uno, dos, suficiente. ¡Ah, calistenia! Pueden hacer más si quieren, sí. Ahora, la segunda indicación es la siguiente. Cómo meterse al agua y nadar. Así que les voy a pedir que pongan toda su atención en mi persona que ha vuelto. A ver, Félix. Silencio, silencio. No me vayan a desconcentrar. Yo solo conozco la de perrito tomando agua. ¡Ah! ¡Félix! 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 No, no, es que yo aprendí a nadar contra la corriente del río. Pues por eso es que sale un poco raro, pero así es, así es. ¡Félix! ¡Félix! Seguridad ante todo. Alquile su flotador y disfrute de la piscina con absoluta tranquilidad. ¡Félix! ¡Bajo el mar! ¡Ay, ay! ¡Félix! ¿Qué fue, tía? ¿Qué fue? ¡Félix! 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 ¿Qué opinas de nuestro bar flotante? ¡Esto es vida, compadre! ¡Y con cancha incluida! ¡Salud! Abran paso que ya llegó mi señorita enamorada. ¡La Zulimar con ustedes! ¡Hola, chicos! ¿Puedo compartir su piscina? ¿Estás en tu casa? Bien, no, no. Tomás, seis más, ¿ah? ¡Samos al agua, ya! ¿Qué pasa? ¡Samos al agua! ¡Samos al agua! ¡No te tape! ¡Hola, Rosa! A ver, chicos. Vamos a organizarnos. ¡Ay, Zulimar, vé! ¡No, espera. ¡A la brisa, chicas! ¡Mejor que se quede en mi guita! ¡Qué cosa, chicas! ¡Ah! ¡La vida! ¡Tía! ¿Qué pasa? Vente pa' acá, pa' la zona VIP. ¿Zona VIP? ¡Claro, hermana! Acá tenemos jacuzzi. ¡Chequea! ¿Sí? ¡No! ¡Por! ¡Ay! ¡Burbujita masajeadora! Justo necesito para mi cuellito. ¿Cómo funciona? ¿Motor? No, son los frejoles que comí anoche. ¡Ay, grito! ¡Intensidad! ¡Potencia, potencia, intensidad! ¡No, grito! ¡Por Dios! ¡No, grito! ¡No, grito! ¡No, grito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¡Ay, no! ¡Se le sale! ¡Ay, no! ¡Se me sale! ¡Se me sale! ¡Ay, no! Yo preocupado por la situación de mi hija mientras estos marginales invaden la vía pública impunemente. ¡Ahí está el alcalde! ¡Se les acabó la diversión! ¡Ahora los quiero ver qué excusa van a poner! ¡Ahora los quiero ver qué excusa van a poner! ¡Ah, que se creen que esto es un callejón para venir a poner su piscina donde les da la gana! ¡No, señor! ¡Que los boten y que les pongan una multaza! ¡Ay, esto no me lo pierdo! ¡Que me pongo para la ocasión! ¡Usted, señor! ¡Alquile su flotador! ¡Alquile seguridad! ¡Flote bonito, contento y tranquilo! ¡A sólo cinco soles la hora! ¡Mire! ¡Marciano de fresa! ¡De fresa con leche! ¡Ah! ¡Compre! ¡Para refrescar la garganta! ¡No, no, no! ¡Para refrescar la garganta! ¡Nada mejor que una chelita helada en nuestro fabuloso bar mojado! ¡Y no, bache! ¡En Navidad! ¡Por favor! A ver, señores, por favor, su licencia de funcionamiento... ¡Es que se ha creído este Papá Noel! ¡Santa! ¡Vamos a remojar! ¡No hace calor! ¡Por favor! ¡Es el alcalde! ¿Pero estamos en una piscina municipal? ¡Claro! ¡Señor alcalde! Yo me ofrecí de salvavidas porque soy el que mejor sabe nadar. ¡Cerrero! ¡Escúcheme, escúcheme! ¡Licencia, licencia! ¡Como la licencia! ¡No, no tenemos! ¿Pero le sirve la licencia al Petito? ¡Ya sabía que nos íbamos a meter en líos! ¡Puedo creerlo! ¡Vuelvo a confiar en ustedes! ¡Ahora mismo me desalojan la calle! ¡Y procedan a vaciar y desarmar la piscina para poder restablecer el orden en la vía pública! ¡No! ¡Era demasiado bueno para ser verdad! ¡Ya fue bien! ¡Vamos, compadre! ¡Pena! ¡No se moleste! ¡Pena me da! ¡Señora Charlo! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! No quiere refrescarse en nuestra piscina Hace mucho calor Sí, sí, Chalito, por favor Ayuda al señor alcalde a ingresar a la piscina ¿Pero por qué yo? Ay, Chalito, vamos, hay lo tuyo Por favor Pase Por favor, por favor, póngase fresco Ponga lechuga, acá lo vamos a esperar Puede refrescarse un poquito, hace mucho calor Muy bien, muy bien Es para el beneficio de la comunidad La piscina y usted también es parte de la comunidad Pase, por favor, con todo respeto Ahora sí se fregaron Diez años de cárcel mínimo Lo bueno de vivir en un distrito pudiente Es que el alcalde también es uno de nosotros No a los invasores Quiero ser testigo de ese momento épico En el que se lleven presos a todos esos impresentables Fuera, González Han cavado su propia tumba Ahora sí se van, marginales ¡Señor alcalde! ¿Qué prefiere? ¿Un marciano de chifón o una raspadilla de chaufa? ¿Raspadilla de chaufa? Bueno ¡Dieguito! Ven, entra El agua está riquísima ¿Pero no va a clausurar esta inmundicia? ¿Y negarle esto a la comunidad? Nada que ver Declaro inaugurada la piscina municipal de las Nuevas Lomas Para que en ellas se impartan clases de natación De agua aeróbica Y terapia para el adulto mayor Además de ser un centro de sano esparcimiento distrital ¿Cómo te quedó el ojo, ratatapu? Escúchame, caballero Te tocó perder Hermana, invítale un chup ¿Un marcianito de chifón? Sírvase ¿Un marcianito de chifón? Por favor ¿Qué porquería es esa? Chupa, chupa, chupa Dale, dale Está bueno Está mal Nada como mi raspadilla de chaufa Qué bueno Tres hurra por el alcalde ¡Hit! 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 ¡Hit de Zipelín! ¡Hit! ¡Hit!